En el marco del Congreso sobre el Futuro de Mercado de Capitales, en donde se debatieron las recomendaciones que hicieron los expertos al gobierno para hacer crecer el mercado, el superintendente financiero Jorge Castaño mencionó una de las recomendaciones que podría estar más cercana a realizarse. Se trata de la creación de un holding de participaciones estatales que se llamaría Grupo Nacional Financiero, en donde estarían en un principio las entidades en donde tiene dinero el Estado y son del sector financiero para luego integrar a las obras. Gracias por ver el video.